¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Ahí pongo obstáculos Porque ellos son muy torpes andando Vale Voy a poner otro ahí Y así, si me salen 800 Pues hombre, con obstáculos por medio Lo van a tener más difícil Mientras tanto yo me meto por los huequecitos ¿Puedo pasar? Vale Esto hay que moverlo un poquito más allá Ahí Así yo puedo pasar Ellos también, pero lo van a tener más difícil Vale, vamos a colocar eso ahí Me estoy fortificando, eh, chavales Unición lineal Mira, cuchillas de sierra Vale Esto se viene Se viene porque estos cabrones Me van a salir aquí Como en salvo ahora Eh... ¿Dónde ha caído? ¿Dónde está, tío? Esa era de antes, ¿no? A ver Si es que no la he cogido bien, tío Ha desaparecido Ah, no Está aquí Está aquí Este para acá Ahí Vale Esos son barras Para amparar Mira, ahí hay algo para coger Vale, aquí se conectan las grúas ¿Para quién? Control de carga Recuperar carga No, espera Lo primero tengo que saquear todo, hombre Vale Un semiconducto de oro Muy bien Yo creo que ya, ¿no? No podemos mover Vale Voy a utilizar aquí la cortadora Mal alineado Envío 782 Mal alineado Mal alineado Mal alineado Vale La grúa está cogiendo Ahí lo veis Peso máximo de carga Superado Eh, eh, eh Vienen tristanes, chavales Vienen tristanes A cortar Uno fuera Por detrás no viene nadie, ¿no? Tengo un obstáculo ahí Vale, viene otro de esos Vale, genial Cargando el envío 782 Iniciando recogida Recarga Magentuza viene, ¿no? Sígueme una pieza Sígueme una pieza Pero a ver por cuánto tiempo A ver Por ahí viene un tristan Lo monto por aquí No Allí viene otro Vale, pero son de estos De garritas Como digo yo No Ese no es de garritas Lo mete a Isaac Todavía viene el condenado ¿Qué tienen? Tienen un enanito De esos pequeños, tío De los tentáculos dentro Los cabrones ¿Veis lo que pasa? Los obstáculos Les están ralentizando Cuidado detrás Por si tengo alguno ¿No? Vale Aquí ha salido un tentáculo Donde va a estar El puente de acceso Impide la transferencia Dame ahí Cositas El puente de acceso Hostia, chaval No lo he visto venir Ha fallado Fuera tentáculo Echate un motiquín Eso El puente de acceso Precaución El puente de acceso Impide la transferencia Activa, activa Puente activado Vale Ahora, ahora Se la lleva Se la lleva Vale, vale, vale Tranquilo Venga Mira, ¿veis? Uno de esos Bueno, vienen dos, ¿no? ¿Los veis? Los obstáculos Les ralentizan Porque tienen que dar la vuelta Tienen que sortearlos Yo aprovecho Para Hacer los cachos ¿Dónde vas tú, Tristán? Yo me quería meter un viaje ahí Cuidado Genial Mira, viene un Tristán Le metió un viaje Y el resto Ah, corta cuchillo A ver Y ahora el resto A la parrilla Sabe muy bien Sí, señor Mierda Mierda Muevete, muevete Madre mía Está viendo ahí Un Tutti Frutti Que no veas Ya Ninguno suelta botiquín Sí, mucha munición y tal Pero botiquín Ninguno El cabrón, ¿eh? Ninguno Ah, hay Venga, el puente Pues ahora le damos a este Y ahora pasa Para el otro lado ¿Queda algo de munición? Recarga Recarga Otra munición De cañón lineal Vamos a ir con la cuchilla No te he dejado Un maldito botiquín Estoy seco Recarga De carga a la plataforma Del hangar La efigie Bien hecho, señor Clark Ya vamos Cain, tu ruta de vuelo Pasa por la esclusa 19 Llegaré hasta allí Desde el núcleo informático Para recogerla Sí, allí estaremos ¿Puedes llegar sola hasta la esclusa? No veo movimiento en las cámaras Voy a intentarlo Deseame suerte Imposible determinar el nivel de autorización Anulación de seguridad general necesaria Vale Vale Esto está cogido por aquí todo Esto me lo llevo Vale No sé si quedará alguno aquí Yo creo que ya han salido Todos los que tenían han salido Fuera He dejado nada más por ahí Mañana es hoy, hombre Bueno, pues yo creo que ya está todo despejado por aquí, ¿no? A ver No me he dejado nada ¿No? Vale Pues venga, vámonos Que esto ya está Reunita con Cain a la plataforma del hangar Doctor Cain Vale Vale Yo creo que ahora es un buen momento Para terminar la misión secundaria Mira Botiquín mediano Sí, señor Que había ahí Espera Te lo eches Es un buen momento Para terminar la misión secundaria Porque como desde este capítulo Ya tenemos acceso a toda la nave Y nos queda Creo que son 12 capítulos Estamos en el 11 Nos queda poquito para terminar Por cierto Tengo un nudo de energía Tengo un nudo de energía Que puedo gastar Que he conseguido ahí abajo A ver la sierra ¿Se le puede hacer algo a la sierra? La duración De la sierra Muy bien Vale Venga, despacito ¿Eh? Buena letra Estabilizando Muy bien Vale Vamos a mirar Chicos A ver Las misiones ¿Dónde están? Me tengo que reunir Reúnete con Cain En la plataforma del hangar Terminamos esto O le damos ya O le damos ya Las misiones secundarias Por ejemplo Negligencia Premeditada Venga Vamos a hacer esta Buscar el informe En el puente ¿Dónde nos llevas? Por aquí Vamos a volver Hasta el puente Voy a subir a todo Venga A ver No os preocupéis Porque ahora yo hago así el giro Y me coloco con el necromorfo de espaldas Y él a la sierra No la puede ir Por así Perfecto La sierra es el mejor arma Como os he dicho Los trofea de una manera Vale Ya está todo Estáis todos calmados Vale Tengo que coger Tengo que volver a la zona del puente Vale Pero antes de volver a la zona del puente En el almacén Vamos a comprar cositas Tengo 13.000 Pues mira Me puedo comprar En la consigna Tengo un botiquín de 3 Que me lo voy a echar Mover al inventario Vale Cambiamos el traje chicos Queda alguno por ver Este ya le vimos Este también Este también Este ya los hemos visto Todos yo creo Pero a mí me gustaba El de necromorfo El ensangrentado Bueno Este creo que nos falta por ver Venga Lo equipamos O La Esta es mi bueno, que sepáis que los trajes como ya he comentado anteriormente no influye para nada, simplemente es detalle estético tiene las mismas estadísticas que los normales, a ver, que hay por aquí mejora, caño de energía munición lineal, podría comprar un nodo, pero voy a guardar el dinero de momento vale, nosotros nos dirigimos hacia la misión secundaria y tenemos que volver al puente, así que hay que coger el tramorador y volver a la zona del puente objetivo secundario puente nos falta un informe que coger y tenemos que ir a por él para completar la misión secundaria y luego en la otra misión secundaria nos quedan dos de reír por conseguir, vale es que quiero hacer todas las misiones secundarias en esta primera pasada luego yo le daré evidentemente fuera de cámara una nueva pasada, una nueva partida plus pues por conseguirla con un trofeillo pasármelo en difícil y cosas así tenemos todas las armas recargadas no, pues a recargar vamos con nuestras cuchillas vale me manda por ahí, no sé si en el mapa me indicará dónde está vale el informe ah, está ahí en esa puertecita vale, pues venga, vamos por allá sin perder sin perder sin perder, tío no sé si me saldrán enemigos o no pero no, no voy a hacer un jugador continuamos uy, qué susto mal al cabrón qué susto maldado vamos a cortar a tu amigo primero y te dejamos para más adelante bien, bien porque lo hemos cortado sin que suelte la sorpresa bueno, ya sabemos que nos van a salir estos cabronazos bueno hacia el puente oh, como tembla todo macho emergencia ruptura en el interior del casco ¿qué me está diciendo, tío? busca el informe en el puente bueno, estamos en la zona del puente, chicos y aquí hay que buscar un informe vale, según esto según el mapa dijimos que está me decía que estaba por aquí a la derecha vale, aquí no veo nada nada por aquí busco un informe un informe ¿dónde cojones está? sí, me indica que está en esta zona pero no no te señala exactamente dónde está vale eso es para las cárceles de escape así que nada a ver ¿dónde está el puñetero informe? a ver vamos a ver vamos a ver qué dice la misión principal busca el informe en el puente es que me indicaba ahí como si tuviera que bajar ¿vale? y coger a lo mejor el ascensor bueno, antes de coger el ascensor voy a revisar todo ¿vale? porque yo digo que el informe será a lo mejor un como los archivos de texto o de vídeo o algo así ¿vale? asegurándome que no me haya dejado nada voy a mirar bien por aquí si había alguna puerta que antes no podía abrir a lo mejor ahora sí puedo esto está todo despejado ¿vale? aquí no hay nada vale eso tiene que estar ahí en el elevador el informe en el puente aquí no hay nada me indicaba por aquí esta zona ¿vale? pero aquí no hay absolutamente nada vale con lo cual voy a tener que bajar seguramente y mirar por aquí a lo mejor una puerta que antes no podía abrir ahora sí puedo ¿vale? puede ser eso ¿eh? aquí en el refugio el capitán no me manda para allá con lo cual aquí en el refugio el capitán no es vale volvamos es en el otro acceso a ver está bien que te haga buscar un poco si no dime tú si te lo señala directamente vale busca el informe del puente a ver qué dice el mapa vale eh allá hay una puerta de nivel 2 justo detrás que ya esa ya está abierta vale pues tiene que ser ahí porque esto ya lo tengo todo mirado es que aquí me manda si cojo este ascenso a ver espera porque aquí he abierto todas estas no quedaba ninguna por abrir a ver ¿será esto? anda mira está bien perderemos más tiempo y lo grabaremos ¿satisfecha? no no estoy satisfecha tenemos a un minero muerto no podemos llegar a Brad Harris Harris no era su paciente podía habernos advertido que se volvería loco capitán Harris sufrió un tipo de demencia que no entendemos estaba mejorando hasta que el doctor Mercer cogió su caso a pesar de mis objeciones las tuve en cuenta pero si le soy sincero creo que está cruzada contra el doctor Mercer es fruto de sus prejuicios ¿miss qué? niega que ha tratado a miembros de nuestra iglesia y los ha puesto en contra de la audiología los tratamientos de Mercer son inmorales y peligrosos ¿por qué no para de llevarse a Harris al sistema hidropónico? la cubierta médica es un santuario no el laboratorio privado de Mercer deje de protegerlo más acusaciones y ninguna prueba ya sabe dónde está la puerta capitán Brad Harris no será el último y lo sabe rastreando actividad relacionada al DRI vale pues ya tenemos el informe investiga el sistema hidropónico vale y eso es a ver para allá vale espera un momento me la he dado ya por terminada cambiar misión mostrar el mapa ajá vale vale pero espera un momento vamos a rastrear el objetivo vale tengo que coger hasta ahí vamos todo esto es para hacernos el por la misión secundaria chicos escudos de contención alcanzando capacidad máxima a ver como está esto está tranquilo si por aquí alerta integridad estructural en peligro aguanta 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 tranquilo por aquí baja baja por aquí donde me mandas por aquí no cargas de estabilización eso va a vender eso es como las botellitas de oxígeno casi no cae no pero muy pesado con las cuchillas es que caen que da gusto macho vale algo por coger está todo si claro por aquí ya pasé sistema hidropónico a ver que tenemos niebla por aquí me manda el monorraíz si claro me tengo que ir a otro nivel pues vámonos por aquí por aquí al sistema hidropónico vale y luego las otras dos misiones secundarias que tenemos por aquí a ver hay que encontrar los bergay tanto del primer oficial white como del jefe ruso vale que eso seguramente estará en las dependencias de la tripulación vale pero de momento quiero terminar esta venga y ya colocaríamos todas las misiones secundarias es que estamos en el capítulo 11 del juego y son 12 chicos con lo cual estamos cerca del final y con ese buen momento para terminar la misiones secundarias que tenemos vale mira aquí de momento esta cajita me la había dejado me la dejé a plasma a ver ¿me mandas por ahí? no me mandas por ahí voy a aprovechar mirar el mapa por si hay alguna puerta que antes no haya abierto mira el ascensor vale por lo menos aquí hay luz por ahí venga flechón para arriba este trajecillo la verdad que es el mismo pero se ha picado un poquito de sangre tampoco tiene mucha historia vale estamos otra vez en la zona de las plantas ¿os acordáis? ya hace unos episodios de esto sala de brotes lo bueno es que el cazador ya no estará por aquí acordaros que un cazador que nos persiguió por esta zona mira grabación y bucle soy la doctora Elizabeth Cross a los supervivientes media vuelta no queda nada vale no necesito escuchar esto vale por ahí ¿no? mira una tienda voy a aprovechar y me quito cosas para vender como por ejemplo esto no comprar no inventario vamos a vender este vamos a vender este y el pen este que me dan 30.000 que es la estatuilla que cogí antes vender vender vale estoy a punto de llegar voy a vender esta de 16 me dirás ¿por qué vendes esa? mira incluso de lanzallamas voy a vender esta para llegar a los 50.000 como ya trajes tenemos todos lo que voy a hacer es sumirme toda la pasta en nodos 4 con eso ya son 5 nodos que tengo para las mejoras si hay un puesto de mejoras tengo 5 nodos para invertir vale ¿por dónde me lleva esto? por esta puerta a la torre de esta venga según el mapa vamos bien chicos mira una puerta de nivel 3 que no abrí ahora la puedo abrir genial y no sé si habrá alguna puerta más de nivel 3 por aquí no vale será la almacén de alimentos acordaros vale la puerta de nivel 3 ¿cuál era? la última esta ahora tengo autorización de nivel 3 puedo entrar venga energía plasma créditos un semiconductor de oro que lo voy a vender y aquí ya no hay nada más ¿no? ah sí un nuevo energía genial ya son 6 aquí no llega vale tenemos que subir ¿no? vamos a avanzar rápidamente no nos importa que nos salgan bichos porque los vamos a atrofear cuando se cierran falta mira mira vuelta otro otro de la cola estos que sois unos cabrones los de la cola siempre lo digo y lo diré los de la cola sois los más cabrones de todos vale por ahí ¿te han despejado? bueno yo pues si acaso me llevo esto ¿qué me dices? ¿que suban el ascensor? sí pues para arriba eso es eso es eso es eso es venga yo se lo voy a chufar al primero que venga que sea un auténtico campeón venga ¿quién es el campeón? ¿hay algún campeón por aquí? ¿no? vale para allá sistema hidropónico a ver ¿he oído algo? un heredito de estos toma se aguchó se ha ido escaldado vamos a darle con el azallamas que les encanta estos el azallamas toma campeón eso es eso es vale ¿algo más? ¿todo bien? ¿tranquilos? ¿sí? vale ¿qué puerta es? por aquí venga vamos uff ¿cómo está esto? de tanta mierda mira no dito energía ¡hostia! ¿qué están de estos? ¿qué están de estos? eso corto las patitas y ya muero bien no han salido los enanitos que es lo importante descargamos y vamos con las acortadoras localicemos el oxígeno lo primero chicos vale oxígeno necesito oxígeno oxígeno ¿no hay oxígeno? rápido 45 segundos necesito oxígeno chavales muévete 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 ah mira vale vale ahí me ha recargado ha dicho que despegue vale vale ya está venga a cogerlo así si me consta de rubi si me consta de rubi voy a matarle si lo intentas cabrón eh no me deja ni escuchar el audio ni escuchar pero bueno si te estoy cortando campeón de la vida ¿qué pasa contigo? ojalá ojalá no hubiera malgastado tanto osmio con el diseño de mi último módulo y me dolió ¿y cómo te sientes ahora? muerto desplierto uno quizá es el momento de tu primera caza de verdad pues ya tenemos completado este otro objetivo secundario ¿vale? la misión vale ahora ¿qué nos queda chicos? en las misiones sin autorización vale encuentra el de rey de ingeniería el jefe Rousseau o el de rey del primer oficial White vale este está en el foso de los cañales del SDA que hay al otro lado de la cubierta del puente pues venga vamos a este mismo a ver dónde nos manda vale tendremos que coger de nuevo si volver sobre nuestros pasos vale toxicidad mucha toxicidad ahí por dónde? por ahí será un enanito de esos ahí te quedas colega no gasto munición en ti no me sales rentable eh... te vienes conmigo eso uno no 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 vente conmigo eso es si alguno se pone a tiro se lo choco algún voluntario algún campeón de la vida no vale por aquí queda alguna puerta por abrir son todas de nivel 2 esa está abierta así que todo esto lo tengo arrasado chavales vámonos estos son nuestros amigos los de la cola que van al entrar cual que te fallos en el sistema detectado otro venga no me lo vais a dejar eh ah tu no me coges jajaja ahora salir va a ser complicado me van a salir 800 espérate aquí ahí sale viene? no cuidado cuidado que quema esa mierda quema tranqui tranqui ahí no te da venga vámonos como esta la cosa? tranquila vale se une el mapa que es eso que pone una estrella allí? que es eso que tiene una estrella? a ver he visto ahí algo raro tío es aquí no? si a ver ah son las cajas estas que no tengo para esto que habrá que conseguir macho para abrir estas cajas mira aquí había una eso a lo mejor en una nueva partida plus se abren eh no lo he mirado eh, lo miraré vale eh tengo semiconductores para vender y lo voy a hacer de hecho vale mira por este me dan 3000 y por el otro me dan 10.000 vale puedo comprar otro nodo de energía ya impulsando la humanidad ocho nodos de energía tengo para gastar nos vamos a volver locos ahora en un puesto de mejora si hay cajitas aquí que nada grabación y bucle soy la doctora elisabeth cross a los supervivientes me guía tranquila doctora elisabeth cross y simura fans pone por donde es? vale de botiquines a ver que me he puesto un sitio que no se ve muy bien 2 de 3 y 1 de 2 vale pues vamos a gastar el de 2 ya estamos tocadillos porque aquí los necromorfos quitan mucho más eh vale por aquí bien encuentra el primer el de rey del primer oficial white eso es lo que vamos a hacer me lleva hasta el puente mira que estaba hace un momento lo podía haber mirado pero bueno vale cuantos nodos tengo hemos dicho ocho nodos para gastar chavales tengo una barbaridad de munición de la cortadora en este de space me ha sorprendido sobre todo la sierra tío es espectacular simplemente espectacular pedazo de arma eh llegando al puente a ver por aquí a ver que tenemos por aquí esto está muy tranquilo eh venga vamos a por el de rey que falta por ahí va saliendo por aquí hasta el resto de uno que me he cargado antes eh venga por aquí a ti o principal vale el primer oficial white vale imagino que me meterá donde las dependencias del capitano por ahí puede ser Ah, no, me dice que en el ascensor Para arriba, ¿no? Sí Primero oficial Guay Vale, vamos a ver Por cierto, cogí algo En el inventario o algo Ah, no, es ¿Qué es lo que he cogido que me han dado antes? ¿Era como un módulo de estabilización o algo así? No es Tranquilo, sí, el mapa indica algo El mapa indica que aquí a la derecha Tengo una puerta Imposible determinar el nivel de autorización Anulación de seguridad general Necesaria Esta de las estrellitas es que no las puedo abrir Bueno, pues nada Es por aquí, ¿no? En el acceso exterior A ver, ¿dónde está el DREI del oficial White? Sí, me manda para afuera Por cierto, estoy mirando a ver que no me deje ninguna puerta Sí Por aquí Joder, este se ha ido lejos, ¿eh? Voy a tirar para la silla Que va a ser Un plazo de arma, tío A ver Vale, aquí tenemos para guardar Hay que salir fuera, chavales Entrando al barril Entrando en gravedad cero Siempre la gravedad cero Es mejor utilizar A ver, ¿dónde está el DREI, ese famoso? Vale, me dice A ver si el mapa me lo indica Madre mía Atrás del todo Claro, es que está Por esta zona yo no vine Aquí nos saldrán los chiquinines Seguro, a tocar los cojones Ahora dentro de un ratito Eh, no tengo oxígeno Ah, sí, sí, sí Eso es que no hay para recargar Vale, vale Vale, pues todo hacia adelante Y luego a la izquierda Como molan las fases estas Las que va volando, tío Mola un huevo Mira, ahí hay algo interesante ¿Esto qué es? El DREI de white Ajá, aquí está Vale Y no sé si me va a dejar avanzar Y salir al espacio No, no, no Alarma, casi al límite Dar la vuelta Vale, vale Y enemigo o nada, tío Qué extraño Eso sí que me ha parecido raro, tío No me salga aquí algún enanito De estos cabrones Vale No, no hay ni uno, tío Bueno, pues mejor Oh, qué pasada, tío El espacio exterior, tío Mira, si me quedo callado un momento Se le oye la respiración a Isaac Qué bueno, tío Es un juegazo este D-Space, tío Me siento un poco más, chavales Que no os haya gustado, tío Que no le hayáis dado Interés a esta serie, tío Un juegazo, tío Vale Vale, el de Rey que nos falta Era el de el ingeniero jefe ruso Vale Que está en ingeniería Venga, vamos con el ingeniero jefe ruso Aquí ya Vale Vamos bien Vamos bien ¿No hay enemigos? Genial Eso que vamos a bajar de munición Tenemos que ir a la zona de ingeniería Que ya la pasamos hace bastante capítulo A la tira, sí Vale Pues venga Uy, ha sonado algo ahí Un ruñido o algo Atentos ¿Estás tranquila la cosa? Sí ¿A dónde me mandas? Por ahí Vale Si no recuerdo mal Aquí hay un banco de mejora ¿Puede ser que haya un banco de mejora? Hay un banco de mejora Ocho nuevos, chavales Nunca he gastado tanto Hay que pensarse muy bien A ver Cañón lineal Velocidad Y capacidad Vale Me quedan cuatro Me he fundido cuatro ahí Las sierras las tenemos a tope Las cuchillas de la sierra Tinturadoras tienen un rebote adicional Vale Toma Vale, más cositas La cortadora de plasma Que la tengo un poquito abandonada Mira, mira Tengo además dos mejoras Tengo aquí Tengo dos nodos Le puedo meter Le voy a meter recarga Y daño Y el daño especial Pueden tumbar A los enemigos Vale Bueno, pues eso Para la próxima Estas dos mejoras Estoy distribuyendo Para en la nueva partida Plus Terminar de mejorar A tope las armas Vale ¿Era por aquí? Sí Vale Como si no supieras que estabas ahí ¿Eh? 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 Pues tú eres muy listo Me parece a mí ¿Eh? Tú eres muy listo ¿Eh? Hay más, ¿eh? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué cerrona, tío? ¿Le dabas por la cuchilla? Menos mal, tío Le da cuchilla Con la cuchilla Sin el agua Le da Vale ¿Para dónde? Por aquí Un ingeniero jefe ruso ¿Dónde estará el ingeniero jefe ruso? Por aquí Emergencia Ruptura en el interior del casco Tranquilos Tranquilos ¿Por dónde? Por ahí Me manda por aquí A la estación, ¿no? Sí Me manda a la estación de Buenos Aires Arriba No puedo mejorar nada Porque ya he hecho todas las que tenía que hacer Por aquí Hay que ir a ingeniería, chavales Ya estuvimos ahí hace bastantes capítulos, por cierto ¿Dónde está el panel? Eh... Extracción e ingeniería Un capítulo que estamos haciendo de misiones secundarias para terminar de completar todo Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale No tengo un puñetero duro 5.000 Ahí en el 90 segundos Blindaje al 20% Vale, ya llegamos Llegando a plataforma de extracción A ver A ver Por ahí No Ah, al otro lado Al otro lado Al otro lado Espera un momento Le va a ir el mapa A ver A ver Le eche el mapa Vale Es esa puerta de nivel 3 que no había abierto Claro Si normalmente todas estas cosas están en puertas que no se han abierto Vale Por aquí, ¿no? Venga, vamos Venga Venga Uno te salvas de la cuchilla Combustible para las llamas Izquierda o derecha Derecha Vale Por ahí Dale Esa Recuerda que por aquí Pasamos hace bastante tiempo ya Correcto, ¿no? Estoy cortando Olfo con la cuchilla Hay uno Pero no lo tengo localizado Está el trozo de carne este Fuera, hombre Ahí No se tenía localizado campeón Ahora sí Todo para 400 peritos Si hay alguno más Se queda ahí Aunque luego me da un poco Saliendo de gravedad He ido Por aquí Por aquí Según el mapa Vale Estamos cerca ya Sala de motores Vale, aquí había una puerta Y va a ser esa puerta Donde está Me dice que baje por aquí Ahí está la puerta de nivel 3 A ver Convulsible para lanzallamas Aquí no hay nada ¿Es esto? De reír ¡Hala! ¡Eh! ¡Coño! ¿Me sale a mi espalda, cabronato? Toma Vale De paso, cojo esto De ingeniería Informale ingenieres jefe Ariel Rousseau El mantenimiento de la centrifugadora está... ¿Qué estaba diciendo? Llevo sin dormir desde que subieron la efigia a bordo Estoy un poco... Solo recuerdo con claridad la revisión del motor Entré en la cámara Y en vez de encontrarme el motor principal había... Un corazón... Tan grande como la es Otra vez... Un corazón... Pues ya tenemos todas las misiones secundarias, ¿no? Eh, no, nos queda esta Crea una anulación de seguridad general ¡Ah! Esto es para abrirlas Sí, pues esto hay que hacerlo, chicos Ya está el objetivo A ver, ¿dónde me mandas? ¿Dónde me mandas? ¿Al monorail otra vez? Vale Pues sí, porque es que esta hay que hacerla Sí Hay que hacerla porque Quiero conseguir todos los secretos del juego, ¿eh? No me quiero dejar nada ¿Dónde me mandas a monorail? Sí ¿Otra vez al puente? Joder, no estoy dando el viaje para arriba o para abajo en el puente, ¿eh? No, no estoy dando el viaje para arriba o para abajo en el puente, ¿y no? No, no estoy dando el viaje para arriba o para abajo en ya no se le va a dejar el viaje para las esas, ¿eh? venga ya llegamos, bueno pues ya esta sería la última venga no me abres por donde? por ahi si te he visto campeón suelta botiquín doble, botiquín mediano digo algo por ahi, un bichillo mas eh este visto campeón mira, mira como rebotan las cuchillas bombo, bombo venga venga anda el cabrón me ha cogido mira, mira, esta ardiendo además eh, se da el golpe arde el golpe estos enanitos son unos cabronazos también venga, recargamos bien, ahora ya si que si me tengo que echar el motiquín doble porque estoy bastante tocado vale tengo que ir donde el capitán imagino muévete, es que hay agujeros que se quede enganchado si hay que crear una anulación de seguridad general vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí venga, anulación de seguridad general vale, eso será aquí, no? ahí, aquí tenemos un registro textual que como siempre hacemos lo dejo, vosotros pausais el vídeo si queréis leerlo vale antes de tocar nada a ver si hay algo para coger por aquí venga, pues hay que darle aquí anulación de seguridad general generada para Isaac Clark los accesos quedarán registrados vale bueno, pues se supone que ya podemos abrirlo todo con esta anulación de seguridad que hemos hecho vale o sea, cualquier cofrecito de esos de la estrella, cualquier puerta ya podemos entrar vale así que, bueno, vamos que aquí ya no tenemos nada que hacer tienen municiones pues tenemos que irnos de aquí para hacer puñetas vale enemigos no vale bien, genial otra vez el agujo en el suelo esquívalo, eso es me había parecido que se movía algo integridad estructural en peligro es que hay algo ahí alerta integridad estructural en peligro venga avancemos por aquí, por aquí vale, nos manda el monorail hay en el mapa alguna puerta de esas fantástica no tiene que aparecernos como una estrellita vale vale no sé que habrá en esos cofres o habitaciones con la estrella yo creo que ya para el siguiente capítulo lo miramos a ver vale, no tengo nodos de mejora, no? cero, vale vamos vale, eh, venga al transbordador me lo meto con Kain en la plataforma del hangar por aquí cubierta de monorail bueno, pues ya hemos hecho todas las misiones secundarias lo único que nos faltaría ahora es coger las recompensas que personalmente no sé si grabarlo o no grabarlo bueno a lo mejor lo grabo vale me dedico yo a a ir mirando a ver donde hay donde hay puertas de esas de la estrellita y os lo voy indicando y ya seguimos con la historia del próximo capítulo así que lo vamos a dejar por aquí que creo que había un punto de guardado puede ser? no hay punto de guardado no, hay una tienda vale, punto de guardado no hay vamos a ver el mapa hay un punto guardado pero en el otro lado no, no me deja acceder al otro lado está abajo punto de guardado bueno, pues nada seguiremos hasta el próximo punto de guardado por ahí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí con Kain por aquí no ni no puedo conseguir lo que fue corriendo vale, tengo un punto guardado justo ahí delante y se ha ruido, que poco me ha gustado tío vale, se hizo la luz vale, aquí no hay nada para coger ya tengo todas las autorizaciones, nivel 3 y he desactivado la general ya no hay nada que se me pueda resistir vale a ver joder vale, yo creo que aquí no hay nada vale, en esta zona no hay nada muy bien, bueno, pues vamos a dejar aquí la partida chicos voy a guardar ya, que llevamos una horita y seguimos el próximo día hemos hecho todas las misiones secundarias, genial vale así que solo nos quedaría abrir los cofres de recompensa que no sé si los voy a gasturar o no voy a tirar para finalizar el juego porque nos queda muy poquito por mi parte nada más, mandaros un saludo como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado un minutillo os mando un saludo y daros mucho gracias por ver el video gracias por ver el video